aquí quiero demostrarles miren lo que es el nopal blanco mexicano este es el número uno medicinal para diabetes y tantas otras cosas ya tienen el fruto esto es como se hace miren tan hermosos estos nopales tan sabrosos esto se come crudo nomás los pez cortan como están mirando aquí en el vídeo con cuidado con las espinitas porque se ensartan y pican sabroso tiene que tener mucho cuidado ganan un cuchillote si miren es más fácil con uno chiquito pero ahora se viene el del carnicero de las espinitas y ahora voy a salir me están mirando aquí no había salido en vídeos aquí para demostrarles como había mencionado anteriormente también miren las tunas esto es una hermosura qué bonita sus flores miren si miren es una belleza y el árbol lo pueden mirar cómo está cargadito de nopal este es nopal blanco el otro se llama nopal gomeño el nopal gomeño es el que está nos simboliza en la bandera con el águila ese nopal es un nopal gomeño de la bandera de méxico pero este este es nopal blanco conocido nopal blanco porque así es como lo pueden mirar disfrutar es blanco no verde está como cenicito entonces este nopal pueden comer para medicina diabetes y otras enfermedades que son muy muy bueno para mejor en otros yo sé que lo han mirado que les dicen hagan un licuado no necesitan hacer un licuado solamente venir aquí al árbol cortarlo recién cortadito como pueden ver y ya miraron que les estoy mostrando aquí pelándolo miren tan sencillo las espinitas están bien separaditas y separadas hagan de cuenta como si estuvieran cortando uñas las uñas de las manos o los pies dedos separados miren de a una por una para que quede bien limpiecito y no queden espinas ensartadas en el nopal espinas me refiero la espina grande o la juatito para que al comérselo al comérselo no no lleve a juates que es como le llamamos a juates las espinitas chiquitas y se lo puedan comer bien a gusto nopal blanco mexicano como miran ya lo terminé de pelarme y esto les dije pueden comerlo crudo sin ningún pendiente pueden comerse dos tres y si gustan diariamente miren esto bien sabrosos sabrositos no le pongan nada no necesitan esto es para remedio pero si quieren hacer como una verdura como un pepino echarle salecita pueden ponerle pero la sal tampoco es muy recomendable para unas cosas para una si para otras no así es que el nopal tiene que ir limpio comer así nopal blanco para la diabetes el número uno le recomiendo si gustan pueden seguir y ponerle un like o hacerle un share al video o inscribirse para mejor y se los agradezco pues esto es bendiciones para todos bendiciones